Gran cuadrangular de integración en el Estadio Provincial de Yacuiba. Se enfrentan Fortaleza, Campo Pajoso, Juventud Unida, como invitados especiales, la selección de Tartagal y Universidad de Santa Cruz de la Sierra. Sábado 24 de febrero, a las 2 de la tarde, Juventud Unida, frente a la selección de Tartagal de Argentina, y a segunda hora, el equipo de Fortaleza, Campo Pajoso, versus Universidad de Santa Cruz de la Sierra. Y el domingo, imperdible, la gran final, 2 de la tarde, empiezan los partidos, se juegan por el tercer lugar y el cuarto lugar, y el encuentro de fondo, la gran final del cuadrangular integración. Ven al Estadio Provincial de Yacuiba, entradas económicas, 20 bolivianos la general y 10 bolivianos menores, te invita el Club Juventud Unida. ¡Gracias!